estamos activos como están mi gente como cojones han estado escucha este tema que me han recomendado que aquí hay flow me han dicho es ok para que aprieten por jv balean dimay a que y inza y blanco ávila david el real leonero loco cuántos son aquí en este cuantos son en este tema cuántos son ok ok vamos a escuchar más cucha se ve interesante un remix y que suenen las motoras solo saber no fumo pangola ella tiene novio pero para mí está sola cuando quiere me llama yo le rompo la popola me dice que esta jornada y se activa y se descontrola y siempre me pide maltrato quiere que le jale el pelo y que me le ponga bellaco cuando fumo me arrebato y ahora ando con un par de chukis que mueve la safara en el ambiente y cuando entramos la presión se siente yo no hablo pero ando con delincuentes si la gente encima se pone caliente quiere que la coja duro para que apriete para que apriete para que apriete al ojero y un full me dice me dice mami 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 me 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 pero le meten duro de todos tienen talento estoy disfrutando esto wow j blanco como una chispa de riviera me la como en el acuad a casa mata el río con el sexo y con licor las que facturan en dólares siempre saben me va como delita exótica como lo que fumo le encanta cuando en el ph la vacuno dice que como yo no le mete ninguno a todos esos cabrones los tengo en ayuno ya sabe que yo le compro lo que me pida ropa de diseñador solo usa marcas exclusivas hay mucho humo en el ambiente baby cuando entramos la presidencialmente esto es perreo con bandida y delincuentes oh duro quiere que la coja duro pa que apriete pa que apriete pa que apriete estos bojos que me tiran no le meten pa que aprieten pa que aprieten pa que aprieten mi baby es una demon me guarda los paquetes cuando entramos a la disco si el novio frontea se queda a viscomi como es bien al garete con las cuatro o cinco me dice que no pare aunque el toto le duele quiere que me la lleve de jangue o a perre el canal en la motora las putas y los erres esta noche hay un muerto y quiere que se lo entierre baby tranquila lo que tu escojas después de la disco que tu quieres que te coja pégate a barra que te mojas y anota mi cell phone en la hoja y si algún día te levanta y se te antoja llama al real baby que sea mi lady yo tu bandido y dale baby que andamos baby dile que andamos sin freno llama que yo tengo tu veneno y si tu gato se alborota yo lo quemo sale pa la calle y se descontrola tu mariguanes se descontrola en verdad todos están tirando un flow ahí bien maligantoso eh quiere estar conmigo y guardar mi pistola sale pa la calle y se descontrola tu mariguanes ya mi mariguanes se descontrola tu mariguanes se quedaron en la cola aquí están los que son y los que son de cora no voy a darte tocarte por todas tus partes repitamos lo que hicimos en el after no creo que me aguantes dale ma que yo quiero chingarte tocarte por todas tus partes lo nuestro es punto y aparte que cada uno tiene su color eh aquí estamos todos los elites hay mucho como en el ambiente baby cuando entramos la presión se siente yo no jalo pero ando con delincuentes si la siente encima se pone caliente quiere que la coja duro pa que apriete pa que apriete pa que apriete jalo jero y un fulletazo pa que apriete pa que apriete mmmmm hey si es el bali bali brrr los del toque marco favorito de los santos avilá que donde son tienen talento en verdad son talentos nuevos no coño es que todos tienen todos tienen talento en verdad señores si les gustó el tema les voy a pasar el link por ahí para que vayan a disfrutar y a darle amor a estos talentos nuevos ok